amigas y amigos en segundos.net lo que están viendo son la cantidad de vehículos que han asistido a la funeraria blandino al sepelio de miguel coco el director de aduanas el ex director de aduanas nunca había visto yo tantos vehículos acumulados en esta zona y cruzo por ella a diario miren el parqueo de la funeraria blandino está lleno no pueden ver si miran este lado también está lleno miren la cantidad de personas que ha venido a despedir ese gran hombre miguel coco y